La casa donde se refugió Rosa Park busca echar raíces Park no cedió su asiento a un blanco en el autobús de Montgomery y fue arrestada por ello. A pedos comentarios ver comentarios parecía un gran reclamo, la casa donde la líder de derechos civiles, Rosa Park 1913-2005, había buscado refugio en Detroit, Michigan. Hasta allí decidió marcharse después de recibir amenazas de muerte en el sur de Estados Unidos. Fue después ayudar a comenzar el movimiento de derechos civiles con su decisión de negarse a cederle el asiento a un blanco en un autobús de línea en Montgomery, Alabama, en 1955. Puesta a la venta con un precio que oscila entre entre 1 y 3 millones de dólares, estimación de la casa de subastas Girl Seas, ubicada en el prestigioso barrio residencial de Laper Eastside en Manhattan, la vivienda de Rosa Park formó parte de una sesión de dos días con lotes de historia y cultura afroamericana. Sin embargo, Arlan Ettinger, presidente de Gernsey's, galería especializada sobre todo en propiedades inmobiliarias, se quedó mudo cuando el lote 584, asignado a la casa de la activista, no encontró comprador. Era en el segundo día de esta subasta con las piezas más selectas. En cambio, ningún comprador de la sala, telefónica o internet quiso subir la estimación más baja de un millón de dólares, y la propiedad se quedó sin adjudicar. De esta forma, no solo sus especialistas demostraron tener bastante menos habilidades que los de Christie's y Sotheby's, expertos en promocionar y sacar partido a las tragedias de los artistas para vender por el doble, triple o porque no cuádruple cualquier pieza que cae en sus manos. El fracaso de la venta también refleja la falta de movilización en el partido demócrata, incapaz de buscar un destino de reconocido prestigio para esta casa, hogar de Rosa Park, uno de uno de sus grandes reclamos políticos. Es cierto que los grandes coleccionistas en Estados Unidos son republicanos. Pero, también destaca que ningún millonario de las dos costas del país, bastiones liberales del partido demócrata, haya mostrado ningún interés por la vivienda de la activista, cuya historia de lucha se recuperó cuando estaba el expresidente demócrata Barack Obama en la Casa Blanca. Un interés de Obama, que podría haber suscitado la compra de uno de sus grandes donantes de campaña de esta casa, la cual se ha podido ver durante meses en el Centro Water Fire Arts en Providence, Rhode Island, otro bastión liberal en Estados Unidos. Imagen de la casa donde se refugió la activista, AFP todavía así, Ettinger reconoció después del fracaso en la venta pública, tenemos compradores interesados en este lote. De momento, se ha negado a revelar la identidad del interesado. Pero sí ha indicado que hay un posible cliente que tuvo problemas para entrar en la subasta a través de Internet. De conseguir cerrar la operación, la casa de subastas neoyorquina se llevaría una comisión de entre el 20 y 12 por ciento de la venta de la casa. Esta vivienda, donde vivió la activista con su familia en Detroit, Michigan, desde 1957 tras recibir amenazas de muerte, fue el hogar de más de 20 personas. Allí se unió a otros miembros de su familia junto con su marido y madre. Entonces, Park se convirtió en ayudante de la oficina del congresista John Coynears Jr. en 1965, uno de los grandes líderes afroamericanos del Capitolio. Mantuvo este trabajo hasta 1988 cuando se jubiló. Entonces, empezó a viajar por todo el país para ayudar a diferentes líderes, activistas y causas civiles. En 1999, fue galardonada con la medalla de oro del Congreso, el honor de mayor rango a un civil. Con el paso del tiempo, la propiedad, quedó abandonada después de que la familia se trasladase. En cambio, en 2014, la sobrina de Park, Rea M.C. Cowley, se hizo con ella por 500 dólares cuando estaba a punto de ser demolida debido a las malas condiciones. Al no tener presupuesto para restaurarla, en 2016 decidió ponerse en contacto con el artista estadounidense Ryan Mendoza para que le ayudase a repararla mezclando técnicas de antiguos maestros y temática de autores contemporáneos. En aquel momento llegaron a un acuerdo bajo el cual los dos son propietarios. Fue el artista el que se encargó de arreglarla después de enviarla por piezas a Berlín, ciudad donde vive. Una vez preparada para poder ser visitada por el público, Mendoza la instaló en su jardín, donde se convirtió en una atracción para otros artistas, galeristas, comisarios de arte y público en general. Entonces, parecía que había mutado de ser un refugio de la activista de derechos civiles a una pieza de arte contemporáneo. Por ello se trasladó antes de su venta en Nueva York al Centro Water Fire Arts en Providence, Rhode Island. De momento, han fracasado los esfuerzos de hacer caja con este gran recuerdo de la historia estadounidense de Rosa Park, cuyos beneficios por la posible venta habían decidido dividir por la mitad la sobrina de la líder de derechos civiles y el artista. Te puede interesar relacionados.